Hola que tal amigos de EpicPeople.tv, soy Oli Gutiérrez, estamos en la Copa Panamericana con el ganador de la categoría de Memphisic, José Miguel Vázquez. José, ¿cómo estás? Pues muy bien, gracias, gracias Oli Gutiérrez por el apoyo, la entrevista. Contento, la verdad no me lo esperaba, venía bien preparado y echándole todas las ganas, pero nunca me imaginé que íbamos a llegar tan alto, gracias a Dios y gracias a toda la gente que me apoya. Pues gracias a ti también por este espacio que nos das y pues contento carnal, la verdad, feliz. ¿A qué le dedicas esta victoria? Primeramente a Dios, a mi familia, a mi bebé que siempre la dejo en casa esperándome, a toda la gente que me sigue en mi página en Facebook y en Instagram, que todo el tiempo están escribiéndome, hay cosas bonitas y pues es un, la verdad es algo que te caía por sorpresa, pero que es como un agua fresca en que te da más pilas y te ayuda a dar más motivación y echarle más ganas, ¿no? Y ahora te vas a Orlando, ¿es tu primera competencia a nivel internacional? Sí, la primera que vamos a nivel internacional, entonces hay que prepararse mejor y estar con toda la motivación y con toda la pila. Cada vez es más nutrida la delegación de Jalisco que viene a competencias internacionales, siempre aprendiendo buenos resultados. Sí, la verdad que gracias al presidente Miguel Barba que siempre nos está apoyando con una llamada o está ahí al pendiente de todo lo que hacemos y abrió unos espacios sobre todo. Y este es el resultado, ¿no? De que él nos trae y nos promueve y pues bueno, aquí estamos dando la cara y trayendo buenos lugares. Bueno amigos, esta fue la entrevista con José Miguel Vázquez, somos EpicPeople.tv Gracias.